Gente, en este vídeo vamos a hablar de un anuncio que ha hecho la porta en rueda de prensa y que ha pasado desapercibido. Vamos a ver también una maravillosa noticia sobre el Kun Agüero. Hablaremos del optimismo de Gerard Piqué, del trueque que plantean Barça y Juventus de Turín y la ilusión que hay con los nuevos fichajes de esta temporada. Eric García, Memphis Depay, Emerson y también el canterano Nico González. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar del anuncio de la porta sobre posibles fichajes. ¡Buenas noticias! El presidente del Barça no ha cerrado la puerta del Camp Nou a la incorporación de más fichajes en los pocos días que restan de mercado de verano, aunque para lograrlo recalcó que deberá haber más rebajas salariales y más salida de jugadores para poder hacerse con los servicios de algún otro jugador. Lo dijo así, todos sabéis la situación del límite, debemos liberar para poder entrar jugadores. Si liberamos 4 millones, podemos entrar uno y vamos a ver lo que pasa. Se está viendo los jugadores que cuentan y los que no. Y el área deportiva está trabajando. El mercado no cierra hasta el 31 de agosto y pueden pasar aún muchas cosas, indicó el presidente Kule. La porta entiende las peticiones del técnico del primer equipo Ronald Koeman, por lo que dejó claro que la dirección deportiva del club azulgrana ya está trabajando en ello. Y dijo lo siguiente, ahora aquí se ha dado el acuerdo con CVC y nos pueden llegar ofertas. Estaremos atentos a todo lo que pueda pasar. Koeman ya sabe que deben salir jugadores para que otros puedan entrar. Asimismo, el presidente de la entidad Kule afirmó, lo que a mí me importa es que la plantilla está trabajando bien y los jugadores que tenemos están aportando. Estamos contentos con lo que tenemos. Esta última frase podría dejar entrever que aunque exista la posibilidad y disposición para buscar en el mercado, hay una alta probabilidad de no recurrir a ello. La porta dejó claro que Untiti está entrenándose bien. Pjanic se está comportando de forma muy profesional y Coutinho sale de una lesión. Con Collado tuvimos una oferta y no pudo ser. Vamos a ver lo que pasa, pero nosotros también tenemos a jugadores lesionados como Ansu, Dembélé o Agüero, que son muy interesantes y seguro que nos van a aportar cosas durante la temporada. Todos están muy comprometidos, por tanto vamos a ver si hay sorpresa en lo que queda de mercado. Vamos a hablar precisamente de uno de los fichajes de este año, el Kun Agüero. El argentino sigue su proceso de recuperación del gemelo, una lesión que lo tendrá apartado de los terrenos de juego por 10 semanas. Eso sí, el argentino no se quiso perder el debut en la liga. En esta temporada de su nuevo equipo, el delantero pudo disfrutar de la goleada de sus compañeros por 4 goles a 2 a la Real Sociedad. Estuvo antes del pitido inicial, sentado en el banquillo. Allí conversó con Ansu Fati y Ter Stegen, también bajas para Koeman. Además, dos aficionados le pidieron con pancartas una firma y una foto del atacante. Agüero respondió amablemente, el punta se acercó a los dos niños y les firmó una camiseta del Barça y las propias pancartas para asombro de los pequeños. Sin duda, un momento que será difícil borrar de sus cabezas. Con el inicio del encuentro, el delantero ocupó su sitio en la grada y disfrutó de la goleada azulgrana. En un primer momento se esperaba que el nuevo fichaje culé volviera al césped tras el parón de selecciones en el duelo ante el Sevilla. No obstante, lo más seguro es que se pierda las 8 primeras citas ligueras y las 3 fechas iniciales de la fase de grupos de la Champions League. Tanto chicos, comportamiento ejemplar con la afición del Kun Agüero. Vamos ahora a hablar de Gerard Piqué y es que se muestra optimista de cara esta temporada. El Barça ha comenzado la temporada 21-22 con una convincente victoria. A pesar de que la Real Sociedad les hizo sufrir hasta el final. Los de Ronald Koeman, que fueron grandes dominadores del primer tiempo, se enfrentaron ante un conjunto churriurdín que quiso complicarle la jornada a los culés durante el segundo acto. En los últimos minutos anotaron dos goles ante el despiste de los locales y afirmaron que querían llevarse los tres puntos. La buena noticia es que el Barça resistió la presión de los de Imanol y finalmente Sergio Roberto terminó sentenciando el encuentro cuando peor lo pasaba su equipo. Por su parte, Gerard Piqué, autor del tanto que abrió la lata en el Camp Nou, tomó la palabra tras el partido sobre su tanto después de un disparo de falta directa de Memphis. Aseguró que para él significa mucho. Me he criado aquí, he jugado aquí, he vivido aquí casi toda la vida. El gesto es lo que tocaba, refiriéndose a su rebaja salarial. También tocó la situación del resto de los capitanes y dijo hemos estado en contacto con los otros capitanes. Sé que darán el paso en breve, lo he hecho yo antes por timing, pero todos vamos a una. Todos los capitanes estamos dispuestos a ajustarnos lo que el club requiere. Estamos orgullosos y lo hacemos con ganas de rendir con buen fútbol, explicó Gerard Piqué. Sobre los pitos que recibió Jordi Alba, uno de los señalados por la rebaja salarial, Piqué dijo que es a veces porque no salimos mucho a hablar y que hay malentendidos. Profundizando al respecto, subrayó que he estado en contacto con los capitanes y nos hemos alineado para llegar a un acuerdo con el club. Ahora había prisas para poder inscribir a los otros y sé que los otros están a punto. Sé que a la gente no le llega toda la información. No es una cosa mía, sino de todos los jugadores a los que se les ha pedido el esfuerzo. Todos han querido contribuir y ayudar y debemos estar a una. Sobre el regreso de la afición a Camp Nou y los cánticos en el minuto 10, en honor a Leo Messi, señaló que sabíamos que iban a reaccionar así. La figura de Leo la conocemos todos, pero todo pasa y tenemos que seguir. Añadiendo que ahora los que quedan pelearán por todo y dijo seremos muy competitivos y lucharemos por los títulos hasta el final. No tendremos el talento de antes, pero hemos demostrado que estamos todos a una, que arriba tenemos gol, que estamos bien atrás y creo que este año nos vamos a divertir. Y pasamos del optimismo de Gerard Piqué a ver el intercambio que están planteando Barça y Juventus de Turín. Tal y como apunta Calchomercato, Juve y Barça podrían repetir el intercambio que se dio en 2019 con Artur y Miral en Pjanic como implicados. Esta vez los jugadores que intercambiarían las escuadras serían Dejan Kulusevski de 21 años en el caso de los italianos y Usman Dembélé de 24 en el caso de los Blaurana. La situación del francés que termina contrato en 2022 y podría salir gratis obliga al equipo azulgrana a buscarle una salida a la vez que refuerza el ataque con el jugador sueco. Una de las sensaciones de la serie A en las dos últimas temporadas. Por tanto chicos, vamos a ver si hay alguna novedad al respecto, pero recordemos que Dembélé estará lesionado durante algunas semanas. Vamos a ver ahora la ilusión que hay en Can Barça con los nuevos fichajes y también con Nico González. Nueva temporada, nuevos jugadores para mantener la ilusión con el Barça. Los Blaurana firmaron como decimos un partido muy completo ante la Real Sociedad que solo estuvo manchado por los dos tantos que anotaron los realistas en los últimos minutos del enfrentamiento. Además del gran despliegue colectivo de los de Koeman, las actuaciones de los cuatro debutantes han sido muy buena para los aficionados azulgrana puesto que todos han tenido actuaciones muy resaltantes. El inicio del Barça 21-22 está marcado sin lugar a dudas por el comienzo de la era post-Messi. Vamos a repasar las actuaciones. Sobre Memphis Depay, solo por detrás de Martin Bradbury fue uno de los hombres del partido. Después de toda la incertidumbre de su inscripción, finalmente alcanzada gracias a la ayuda de Piqué, fue titular ante los realistas y no falló. Aunque solo le faltó el gol para cerrar con broche de oro, una noche en la que demostró por qué Koeman insistió tanto en su fichaje. Es peligroso, creativo y un experto en aumentar la presión dentro del área rival. Este domingo ilusionó al barcelonismo desde el primer minuto. La mitad del gol de Gerard Piqué le pertenece y firmó varios acercamientos destacados. Y en la segunda parte, eso sí, bajo el ritmo, Derek García se puede pensar que lleva varias semanas entrenando con el equipo y compartiendo zaga con Piqué. Todo lo contrario, el ex del City se incorporó hace menos de una semana al trabajo, pero no ha sido excusa en absoluto. Estuvo muy acertado en la salida de balón y en diferentes oportunidades en el partido terminó filtrando a los centrocampistas buenos balones para potenciar el ataque. Defensivamente no tuvo mucho trabajo, pero no dio opción a los realistas con su buena presión en los últimos metros. Luego tenemos a Emerson. El lateral derecho entró en la segunda parte del partido para reemplazar a Dest. Y aunque no firmó su mejor actuación, dejó detalles que invitan a la ilusión, sobre todo cuando busca impulsar el ataque. Eso sí, quedó retratado en la fotografía del primer tanto de la Real al cogerle la espalda a Lobete. Tiene margen de mejora. Luego se nota que Nico González lleva toda la vida en la masía. El último debutante de la noche ante la Real fue él, que entró para sustituir nada más y nada menos que a Busquets. El canterano se mostró muy activo y preciso en sus acciones. Desde el pivote estuvo muy atento y ayudó a sus compañeros a defender el resultado. Por tanto chicos, Ilusión en Can Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!